Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar al diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 17ª Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, Renan Sánchez Tajonar, durante la inauguración de las nuevas oficinas de Relaciones Exteriores en la Plaza Cuculcán, en la zona hotelera de Cancún, quien nos comentó sobre los beneficios que traerá estas nuevas instalaciones. ¿Qué nos puede decir de esta inauguración de esta oficina de Relaciones Exteriores aquí en Cancún? Creo que el mensaje que se manda, tanto por parte del canciller como de la gobernadora, es muy importante para Quintana Roo, que es seguir siendo punta de lanza, no solo en la parte turística, sino en este tipo de trámites tan importantes. El pasaporte, como bien lo menciona el canciller, es el documento de identificación más importante que nos identifica como mexicanos al interior y al exterior. Y están hablando de elevar de manera considerable el número de trámites que se estén haciendo. Es un avance muy importante para Quintana Roo, para todo el Estado, y sobre todo reconocer la gran labor que está haciendo de gestión la gobernadora, que como bien mencionaba, desde que era gobernadora electa había estado gestionando con el canciller y hoy se está materializando con estas oficinas. Enhorabuena. Bueno, y hablando de la legislatura, ¿qué viene para la decimosexta legislatura? Para la decimoseptima legislatura, ya que comenzamos con este segundo periodo ordinario, tenemos temas muy importantes como movilidad. Ahora fue aprobado lo que había sido el dictamen en movilidad, después fue sometido a votación en el pleno y ya fue votado en los temas, sobre todo, principalmente en cuanto a los mototaxis, plataformas digitales para los repartidores, y vamos a ir trabajando en unas mesas coordinadas que estamos haciendo con el Instituto de Movilidad, el Gobierno del Estado, la Comisión de Movilidad integrada por compañeras y compañeros y votados, para una reforma importante en materia de movilidad. Los temas sensibles para los quintanarruenses se están abordando en esta decimoseptima legislatura. Recordemos también, venimos de diciembre, de aprobar un presupuesto histórico, sobre todo destinando recursos a donde debe ser, en favor de los quintanarruenses. Entonces, vamos a continuar en ese mismo camino, liberamos candados que había constitucionales con una reforma constitucional que permitieran también bajarse los recursos, bajarse los presupuestos de los poderes, y esto con el sentido de aplicar la austeridad, de que el recurso llegue a donde debe de llegar, que es con el pueblo. Y por eso también los diputados nos recortamos, disminuimos nuestro presupuesto y disminuimos nuestros sueldos. El Poder Judicial parece que no está muy de acuerdo, es lo metido en una controversia. Tienen todo el derecho de, bajo el marco legal, inconformarse en lo que consideren, y además que sea resuelto a través de las instancias correspondientes. Eso no quiere decir que afecte la buena y excelente relación que hay, porque estamos trabajando los tres poderes en favor de Quintana Roo. No solo eso, eso habla de democracia, de que los poderes pueden perfectamente tomar las consideraciones que consideren necesarias, y aclararse siempre bajo la vía legal. Enhorabuena porque así sea. ¿Cuál es su opinión sobre la reforma del plan electoral, llamado Plan B? Su opinión como diputado. Que nosotros siempre vamos a respaldar las propuestas de la Cuarta Transformación, porque creemos que es lo necesario, que ha habido rezagos históricos, y que una brecha de desigualdad muy importante en todos los sentidos, y que estos nuevos tiempos para México, de inclusión, de transformación, deben de venir parejas en todos los ámbitos y todos entrarles de allá. ¿Su partido ya decidió a quién va a apoyar a la presidencia de la República? Vemos barras pintadas ya. Claudia es verde, algo así. Los tiempos de gran, lo importante es que esta coalición ganadora en todo el país está, existe y continuará. Su partido no ha decidido. Esta alianza, verde, morena, PT, me parece que va para rato. Pero no ha decidido aún a quién va a apoyar. No se trata de decidir, decidimos apoyar a la Cuarta Transformación, que es lo importante. Con información de Carlos Pérez Zafra, Notivisión.